Hola, hoy les quiero presentar los comentarios de un cliente que ha podido lograr educarse gracias a los vídeos que he puesto en línea, los cuales me da mucho gusto de hacer y de compartir mi información. Siempre le recomiendo de asesorarse con un profesional, alguien que tenga licencia, porque así se va a salvar tiempo y se va a ahorrar y también asegurar su inversión. Entonces, para mientras, pues sigamos y escuchamos Carlos Mancilla. Por los que no saben, tengo un YouTube channel, por favor suscríbanse y así podré estar informado de los últimos listados, vídeos y así podré estar atento del mercado inmobiliario en Leicatitlán, Guatemala. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mancilla, soy guatemalteco y quisiera agradecer a Armand de Leicatitlán Real Estate por toda la información valiosa que me proporcionó para poder encontrar mi terreno en el lago de Atitlán. La verdad es que cuando inicié la búsqueda no conocía nada sobre los procedimientos y los trámites que se requieren para comprar un terreno en el lago de Atitlán y a través de la información de la página de Armand y de los vídeos que él ha publicado, obtuve una información muy valiosa, muy fidedigna y muy exacta sobre las diferentes opciones y sobre los diferentes trámites que se deben hacer para poder comprar un terreno en el lago de Atitlán. Una información valiosísima, rápida, fácil de entender, en donde él resumía muchas cosas que de otra manera me hubiera costado mucho tiempo buscar horas y horas en internet y en diferentes sitios web y él lo compiló todo en pequeños vídeos cortos, así que realmente le agradezco y para todas aquellas personas extranjeros o nacionales que estén buscando un terreno en el lago de Atitlán, les recomiendo mucho buscar los vídeos de Armand donde se podrán informar y obtener datos muy valiosos para su búsqueda. Les deseo mucha suerte y espero verlos en el lago. Hasta luego. Gracias Carlos, es un gusto. Entonces el mercado está moviendo bastante estos últimos días, estas semanas, las casas entre 250 y 275 se están moviendo, 21 y ya tenemos otras bajo contrato. El mercado no ha sido tan activo en muchos años, entonces es tiempo de venir a conocerlo y seguime. Entonces por ejemplo esta propiedad pues claro el precio bajó bastante y entonces se volvió muy atractivo, eso ni en una semana duró. Tenemos esta también que era 275 que ya encontró comprador y esta que vendimos hace poco tres dormitorios o ría del lago. Entonces sí, por favor, si le interesan pues siempre es tiempo de entrar a conocer. Gracias.